Una luz se apagó Y se llevó tantos recuerdos Tantas historias Carnaval No es igual Pero hoy te vuelves inmortal Se fueron tantas risas Tantos aplausos Y tu legado siempre se quedará Un día nos encontraremos de nuevo Nunca jamás te vamos a olvidar Maestro Siempre estarás en la memoria En cada tablado en las parodias Todo un artista Un equilibrista Que siempre hizo reír a los demás Y siempre estará En la memoria El más grande De todos Maestro No morirás Maestro No morirás Amén Amén Gracias por ver el video